Así quité las manchas de mi cara. Una crema blanqueadora. Esta crema está especialmente indicada para las manchas más oscuras, gracias a que sus ingredientes son blanqueadores naturales. Unas gotas de agua oxigenada. Dos cucharadas de leche en polvo. Unas gotas de glicerina vegetal. Unas gotas de jugo de limón. Mezclaremos bien los ingredientes hasta que formemos una pasta untuosa, la cual aplicaremos antes de irnos a dormir sobre la piel y limpiaremos bien con agua por la mañana al levantarnos. Crema nutritiva de avena y limón. Esta crema, además de ayudarnos a eliminar las manchas nos aportará también los beneficios nutritivos de la avena y las propiedades purificantes y limpiadoras del limón. Un cuarto de cucharada de copos de avena molidos bien finos. Un cuarto de litro de agua. Una cucharadita de jugo de limón. Mezclaremos los ingredientes y aplicaremos esta loción cada día durante una semana, dejándola hacer efecto durante 15 minutos y aclarándola con agua posteriormente. Crema de miel y cúrcuma. Esta crema contiene ingredientes altamente terapéuticos, no solo para eliminar las manchas sino también para nutrir y desinflamar la piel, por lo que es ideal para pieles delicadas o con eczema. Esta crema es especialmente recomendada para manchas de un color más claro que la piel. Mezclaremos miel de calidad con cúrcuma en polvo hasta conseguir una textura espesa. Aplicaremos esta mascarilla durante media hora y limpiaremos bien con agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!